Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a explicar lo que sucede con el procedimiento cuando nos referimos al aspecto bioclimático, a la categoría 3. Importante indicar que es la que más dudas le genera a los desarrolladores inmobiliarios y es donde yo creo que hay un buen avance como procedimiento para que pueda ser bastante predecible la inversión. Les explico, bueno, ante todo soy el arquitecto Luis Fernando Espinoza Castillo, ya saben dónde me ubican, yo estoy llevando ya varias consultorías para desarrolladores inmobiliarios para apoyarlos del inicio. Y aquí en el principio hay que apoyar es al proyectista. Les explico, la intención del fondo mi vivienda, bueno el procedimiento ya se van a desagarlo, saben que, bueno, aquí está el procedimiento y en el aspecto bioclimático hay estas fichas donde te dicen que dependiendo si es grado uno más, dos más o tres más, tienes estrategias en exterior, en techo, en fachada, para grado uno exterior y techo. Ojo que exterior, acá lo explican, son áreas techadas o no ubicadas en zonas destinadas a uso de vivienda. Zonas no destinadas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que para grado tres más, donde se exigen áreas comunes que estén, que se puedan prever en el proyecto, pues esas debieran tener condiciones de criterios bioclimáticos. No solo exteriores, por eso dice techadas o no. En el caso de dos más y tres más prácticamente son gemelos en lo que refiere a las exigencias bioclimáticas. Ahora, ¿qué es lo que viene acá? Acá esto es importantísimo. Hay un criterio prestacional y prescriptivo. ¿Qué quiere decir esto en principio? Prescriptivo supone que tú cumples los cuadros que vienen más adelante en el instructivo 7 y demuestras en un informe que estás cumpliendo tal cual el instructivo 7 y ya no debiera haber ninguna objeción en eso. Ahora, imagínate que vas a salir de los criterios prescriptivos porque quieres que las ventanas sean, no sé, sean de otra manera, distintas a lo que se prevé. Y en ese caso, solo en ese caso, haces un estudio bioclimático en el cual analice, según ASHRAE 55 2017, para el confort térmico adaptativo. ¿Qué quiere decir eso? Y hoy dice aplicando certificaciones Bueno, bastante más complejo, más fácil. Finalmente, si no puedes cumplir lo prescriptivo, es hacer un estudio bioclimático acorde con ASHRAE 55 2017 para confort térmico adaptativo. Luego les explico a qué se refiere eso y lo complejo que puede ser. La idea en general del Fondo Mi Vivienda se puede entender claramente que con lo prescriptivo lo que se trataba era de dar predictibilidad a las inversiones. Es decir, sabiendo que cumples con esto, con esto, con esto, no hay discusión en el criterio que estás aplicando desde el punto de vista bioclimático. Es decir, no hay un gran estudio bioclimático. Pero parece que hasta ahora no se ha entendido en ese sentido. Los proyectistas y desarrolladores inmobiliarios tienen obligatoriamente que conocer el instructivo 7 para saber que no solo no es complejo, sino que además es el punto de partida para poder predecir tu edificio, tu proyecto y no tengas sorpresas en cuanto a que tengas que hacer cambios, no cambios que vienen luego. Bueno, el informe técnico es casualmente el que demuestra, perdón, se fue el lapicero, las estrategias bioclimáticas que en el criterio prescriptivo se analizan. A ver qué quiero decir con esto. Pues bien, nos referimos en principio a que hay ocho estrategias. Cuatro para lugares cálidos y micálidos y cuatro para lugares relativamente fríos, ¿no? Para continental frío, continental frío y continental muy frío. Y en la parte inferior ustedes logran ver las ocho zonas con ciudades representativas. Y aquí en realidad tienes las estrategias para un lugar relativamente frío o muy frío y el cálido o muy cálido. Notar que son hermanas una con otra. Fomentar ventilación naturales porque por un tema de salubridad debe haber una renovación, obvio. No hay tanto aporte de contaminantes, teóricamente. Pero sí, pero sí tiene que haber para lugares cálidos y micálidos ventilación por un aspecto de refrigeración, es decir, de disminución de la carga térmica interior. Mientras que en un lugar medianamente frío debieras de lograr básicamente ventilación para por motivo de salubridad, pero no para enfriar el aire, salvo para determinados momentos. Y así como que acá reduce la ganancia de calor, aquí controla la pérdida y aquí reduce la ganancia inmediata y aquí controla la pérdida de calor por envolvente vertical, mientras que acá lo que trata es de reducir la ganancia inmediata a través de la ventana, es decir, el efecto invernero, mientras que abajo sería deseable. Pero no siempre puedes disponer de todas las orientaciones de un proyecto, un conjunto residencial en un terreno, no puedes disponer que todos miren a un lugar ideal, no sé, al este, si al este o al oeste, no. En algún caso va a haber al norte y es inevitable, ¿no? Bueno, a ver, sigamos avanzando. Entonces, ¿qué es lo que indica el instructivo 7? Que para el 90% de las áreas horizontales y en general para las exigencias debiera cumplirse para el 90% de los espacios? Dormitorio, sala, comedor, por un lado, y cocinas, por otro lado. Les voy a explicar eso. Sobre todo eso suele suceder para fomentar la ventilación natural o, sí, bueno, para eso básicamente. Y en el otro también para que no haya tanta pérdida de calor y que sea controlada la pérdida, ¿no? A ver, miren, ¿se acuerdan que habían cuatro estrategias? Acá eliges una de estas tres o puedes usar las tres en alguna parte. Una parte utilizas una, otra parte utilizas otra, pero en toda el área que se aplique, que se aplica. Departamentos de último nivel, aquí estamos hablando de elementos opacos horizontales y aquí áreas comunes de último nivel. Es obviamente exceptuado en grado uno más porque en grado uno más, pues no hay una exigencia, bueno, si la entendemos como exteriores, pues igual la habría, ¿no? Por el hecho de entender, por ejemplo, que el gimnasio es un área exterior desde el punto de vista que no es viviente, no es residencia, ¿no? No es uso doméstico, ¿no? Y acá cuando condiciona, por ejemplo, para los lugares cálidos mínimo 35% del área de piso y apertura en 66% del área del vano, ¿no? Si, a ver, les explico, ¿qué pasa? Si tenemos el espacio, digamos que este es el lado de la ventana. Entonces, el área de piso respecto a esta área, o mejor dicho, el área de la ventana se la suponen como que debería de ser el 35% del área del piso pero lo que te indican adicional es que dos terceras partes debiera ser ventilación. Entonces, pregunta de examen de admisión, ¿cuánto debería ser el área de ventilación respecto al área de piso? 0.66 por .35 como mínimo. Entonces, tenemos por lo menos un poco más de 23% de área de ventilación respecto al piso como mínimo para Paita, Piura, bueno, lugares más cálidos. Ahorita vemos otros, pero tenemos cuatro estrategias. Disminución de isla de calor, fomentar ventilación natural, reducción de ganancia por ventanas y aquí por elementos horizontales y dentro de esto tenemos también tres opciones, ¿no? Sombramiento del área de techo que el cual puede ser pues solisombra, elementos que le hacen sombra al techo, ¿no? Y que al mismo tiempo el piso, el techo, bueno, la azotea si es pastelero debería ser pintado en color quizás blanco, ¿no? Color muy blanco. Muy claro, perdón. Y eso relacionado también con el código técnico de construcción sostenible, ¿no? Que también ya te lo exige obligatoriamente. Bueno, y en cocina acá hay otra distorsión. Si no puedes tener una ventilación directa hacia el exterior o a través de la lavandería, la cual esté a través del vano como máximo, o sea, del vano de la puerta y de ahí un gran espacio donde quizás pues solamente el alféizar es opaco, no traslúcido, que no pase el aire y todo lo demás sí. Solo en ese caso se puede prescindir de ventilación mecánica, pero si la cocina está unida a la... al kitchenet... Bueno, perdón. O sea, es kitchenet. La sala está unida a la... Perdón. La cocina está unida a la sala. En ese caso, pues, tienes que tener necesariamente ventilación mecánica y eso lo expone la norma EM030. Es decir, ojo, ya no estamos hablando solo de arquitectura, sino de extracción mecánica, que eso lo exige la norma EM030 con una extracción de 20 a 50 litros por segundo. 25 si es permanente y 50 si solamente cuando está en cocción, ¿no? Bueno, en algún tipo de proceso. Y bueno, tú puedes elegir estos tres, estos tres y a ver, seguimos para adelante. Bueno, eso es para estos lugares cálidos. A ver, Lima, Trujillo, que esto es lo que más hay. Se permite externo, pero ojo, externo, pero no permanente. Creo que nadie aplica en la actualidad a este. Se deja como una opción, pero lo que pasa es que en invierno no debe existir porque si no, quita iluminación. Y en interno, cortina o presiana y que puede ser usado 100% el año. Claro, ya sé. Ideal sería que sea externo y desmontable, sí, pero se permite también este interno y en algún caso se ha estado permitiendo que lo ponga el propietario porque, bueno, termina siendo algún mueble, un tema casi de decoración, pero bueno, vamos a ver cómo termina el procedimiento 11 que ya se nos viene. Bueno, y esta acá aparecen ya cuatro opciones, acá cuatro opciones, mientras en el otro había tres. pues si cumples con esto o con uno de estos, ya sea para, bueno, entendiéndolo como exteriores, en el caso de grado 1 más y en grado 3 más como áreas comunes, porque también te piden áreas comunes, pues en ese caso, pues basta que cumplas con uno o con dos y que demuestres respecto a las plantas y check, doble check, ¿no? No necesitas ser un superarquitecto para entender esto. Y para esto de las cortinas persianas donde se necesitan más, pues básicamente es demostrarlo en tres dimensiones, quizás con elementos tridimensionales para que se entienda cómo viene la incidencia solar. No es más complejo que eso. No se te exige para el tema prescriptivo condiciones tan complejas. El vano acá debería ser entre 20 y 35% del área de piso, la apertura del 50% por lo menos del 20 o el 35. ¿Qué quiere decir? Que se exige que la ventilación sea como mínimo entre el 10 y el 17.5. Yo sé que tú estás pensando, sí, lo sé, te estoy mirando. Estás pensando, oye, pero podría tener 5% y lo lamento me lo permite. Perfecto. Yo te entiendo. Entonces, en ese caso, pues no tomas en cuenta este procedimiento y prescindes del bono de fondo de vivienda porque, claro, quieres solamente cumplir lo obligatorio. Si quieres cumplir con lo obligatorio, no hay problema. Nadie te puede exigir a entrar en el procedimiento del bono verde. Esto es optativo. Todo aquello que es optativo y supera, pues supera también las condiciones de exigencia. Si tú quieres llevarlo solamente siempre por las exigencias normativas solamente de la norma A010 o A020, pues en ese caso, pues digamos, estás excluyéndote del procedimiento, ¿no? Bueno, lo de cocinas, igual. Lo que se ha pretendido es darle predictibilidad con este instructivo 7. Esto es para lugares un poco más fríos. Quiero que se encuentre que ya se empieza a indicar que no debe superar 2 watts, 2 watts metro cuadrado o Kelvin. Y pues acá en controlar la pérdida de calor por envolvente horizontal para lugares más fríos, también se limita a no más de una cantidad de pérdida de calor. Aquí un máximo de 15%, mínimo de 20%, en fin. ya hay otras condiciones porque lo que permite esto es evitar discusiones sobre, oye, pues quiero saber si esto va o no va. Bueno, si cumples esto, el proyecto va. Así de simple. No tiene por qué haber discusión. ¿Qué pasa cuando tú estás invirtiendo y tienes que dejar en pendiente cuánto vas a invertir? Entonces, no sabes cómo predices, cómo determinas costos, cómo determinas todo tu futuro. No puedes. Para eso servía o sirve el destructivo 7. Ahora, hay otros detalles para el destructivo 7 que te indican por ejemplo las distancias de control solar cuando es obligatorio y como mínimo y que son bastante volgadas, no excesivas, pero sí bastante manejables pero la verdad esto se puede hacer de mil maneras no tiene que ser tomamos en cuenta que esto de vivienda social no estamos casi de una marca no estamos hablando de parasoles de marca XY que sabes que son extremadamente caros que el mantenimiento va a ser difícil para la junta aquí hablamos de que pudieran ser tipo tordo retractil elementos muy simples pero claro lo extraño es que a veces se preocupan mucho por oye, no, hay que ahorrar y por otra parte pues probablemente se invierte mucho en algunos aspectos que no aparentan tener conexión con la parte constructiva no, en fin, no voy a discutir sobre eso pero lo que quiero transmitirles es que el instructivo 7 trata de ser muy predecible para que sea fácil de cumplir pero ojo, ojo, ojo y eso le digo porque ya tuve un proyecto en un lugar frío y sucedió de que primero el instructivo pues yo les expliqué mira, el instructivo es para prever para predecir de manera simple tu inversión pero lo que pasa es que eso no te indica cómo hacer para mejorar necesariamente o hacer eficiente el proyecto para hacer eficiente el proyecto tú tienes que evaluarlo pero si tú quieres que lo evaluemos no hay problema por ejemplo habían condiciones de orientación que eran muy favorables para que la noche sea menos fría hacia el oeste y pudiéramos tener ventanas un poco más grandes que la que acá se exige del 15% por decirte ¿no? Podríamos llegar a 20% o 25% y era muy bueno y con un solo cristal pero eso si queremos ir por el tema prestacional de eficiencia pues podemos pero lo que se trata es si quieres predecir tu inversión pues vas con el instructivo E7 y ya te olvidas de cualquier consultor bioclimático no es necesario pero si quieres hacerlo eficiente pues acompáñate de uno ¿no? Entonces perdón ¿qué pasa acá? Sobre las ventanas ¿se acuerdan lo que le decía que incluso el 20%? El tema es el área de piso el área de ventanas el porcentaje si asumimos que es mitad ventana o sea ventana corrediza a la mitad entonces que puedes aperturar al máximo a la mitad entonces si es Lima es entre el 20% y el 35% la verdad eso es 35% quizás podría ser un poco más no es tanto un problema realmente pero bueno el detalle es que debiera estar entre 20% y 35% porque menos se asume que va a ser un poco no va a ser no vas a cumplir con el instructivo 7 te dirías a la prestacional y si tú me preguntas oye en algún caso puede ser mejor no pasar de 20% es necesario o podemos estar en 18% la verdad es que hay orientaciones que están protegidas de la radiación y que más nos vamos por el tema de salubridad pero eso ya estamos en el aspecto prestacional y tenemos que ir de la mano con el proyectista para que pues no sea que le apareció un problema de modificación sino que vamos de la mano para que él vaya controlando el diseño como quiere que quede ¿no? el constructor en el aspecto bioclimático aunque sea arquitecto entiende que tiene que acompañar al proyectista pero no debiera de distorsionar malograr el proyecto sino acompañar el problema es que muchas veces se llama cuando se desea optimizar pues y no se ha leído ni siquiera el instructivo 7 se trata de que se calce se calce el zapato pues de una persona de 540 con uno de 32 pues ahí hay problemas indudablemente y como les digo se tiene que cumplir por encima del 90% entonces aquí vemos qué espacios cumplen qué espacios no cumplen y demostramos que estamos imagino que algo así va a ir en el procedimiento entonces por eso tengan en cuenta eso igual acá ¿qué es lo que sucede cuando tenemos dormitorios como dorsalas? el kitchenette tiene que ventilarse porque mira está a una gran distancia esto definitivamente de ventilación natural no podemos hablar es algo que queramos forzar al concepto pero no sea real entonces pues tenemos que en función a las áreas vemos oye la ventana cumple con el instructivo 7 para comedor sala para dormitorio acá la verdad a veces yo tengo el atrevimiento de excluirlo y explico por qué esta no es una zona que realmente necesite ventilación en sí misma sino a la zona habitable las zonas habitables ¿no? incluso esto podría haber sido sin esto sino hasta acá ¿no? y determinar las áreas de los vanos mínima y cuando ahí es inevitable la ventilación mecánica para cocinar pues preverla ¿no? igual cuando se requiere de los elementos de envolvente en este caso en Lima no se exige pero vemos que por ejemplo en este diseño bueno en este caso es un balcón pero acá tenemos algunos trozos que están con closet y pues funciona como si fuese un aislamiento ¿no? y si analizamos con el opaqué por ejemplo a ver esto no a ver esto no es exigible si tú me preguntas ¿te exigen esto? no para prestacional sí pero para el modo prescriptivo no ¿por qué yo lo hago? obviamente si a mí me contratan pues yo lo voy a a ofrecer en los mejores términos para defender el proyecto pero que estás obligado pues no no estás obligado entonces tenemos que el factor U es decir la transmitancia para los muros tipo 1 tipo 2 tipo 3 y para los tipo 1 y tipo 2 ya está analizado casualmente para que no tengas que pasar por el opaqué ningún análisis de transmitancia térmica ya están toda la mayor cantidad de posibilidades naturales de construcción y esto te permite el instructivo 7 para hacerlo de manera directa ahora si no eres capaz pues no hay problema pues te acompañamos y para muros por ejemplo o ya en este caso pues ya losas pues tenemos que colores también hay porque si te has dado cuenta en algún caso te dice oye puedes trabajar con colores pues trabajemos con colores colores claros el aligerado perfecto eso es techo verde la parte que está en verde y el losa maciza pero hay techo verde entonces hay una un retardo térmico por ejemplo en este otro proyecto también tenemos que tenemos aligerado que otra parte tiene aligerado y de qué tipo y en función de eso vamos viendo por ejemplo este otro proyecto teníamos exteriores este es el gimnasio esta es circulación horizontal vertical no nos interesa pero esta por ejemplo sí aligerada 20 centímetros y pues además está con pastelero color blanco check ya cumplimos se dan cuenta y luego la losa de abajo del piso que es el techo que es el piso del último nivel pues vemos que aquí hay área verde hay muro perdón hay tierra y puede ser maciza pero hay tierra luego en esta parte aligerada y se exige aligerado si cumplimos más del 90% estamos bien y así sucesivamente se va analizando por nivel en este caso esta losa pero como techo del siguiente y vemos que también el aligerado es predominante más del 90% estas partes tienen son piso o sea no son el último nivel porque lo que se analiza es el elemento horizontal que da contra o sea que lo pueden ver las aves o sea donde llega la radiación solar el opaqué como les digo que es este programa que es gratuito que es este que ven ahí entonces pues el análisis es para demostrar criterios prescriptivos y prestacionales sobre todo los prestacionales para lo prescriptivo tú solamente tienes que demostrar de que estás cumpliendo con lo que se exige en la memoria ¿no? ahora obviamente tú necesitas hacer solo vistas en tres dimensiones para ver solamente con el SketchUp Revit o cualquier ¿cómo llamarlo? cualquier software que te apoye para ver las sombras que se generan pues cómo está funcionando tu edificio y las orientaciones ¿no? entonces y en determinados momentos del año para ver el tema de las cortinas de las persianas y claro yo lo hago en estos otros programas porque yo soy un especialista en esto ¿no? entonces ¿qué pasa? pues obviamente yo defiendo el proyecto de la mejor manera pero tú solamente tienes que demostrar de manera prescriptiva que vas cumpliendo con lo que se te exige en ese cuadro de las cuatro estrategias y que está en línea y solamente con las demostraciones no necesitas ser un especialista necesitas ser arquitecto nada más y no es que el arquitecto sea poco lo que pasa es que necesitas ser un arquitecto proyectista y pues si te das cuenta la radiación solar en los lugares internos pues no suele necesitar mayor protección o sea si en algún momento pues puede que llegue la radiación indudablemente un poco incómoda pero básicamente los mayores que necesitan son las fachadas exteriores ¿no? este es de un proyecto fuera de Lima en un lugar un poco frío y empezamos a ver cómo hay ventanas que pues no hay forma no va a llegar radiación pero bueno ya se prevé en el proyecto cierto nivel de aislamiento no de aislamiento sino que por ejemplo aislamiento si lo comparamos con que pues se limita a que no podrías tener por ejemplo muros de 10 centímetros de concreto ¿no? tampoco puedes exagerar sabemos que eso es sistemas constructivos muy eficientes y para costa pueden funcionar bastante bien si están pintados de color claro pero en sierra pues en determinados momentos fríos va a ser muy frío y en algunos momentos cálidos cuando le llegue radiación y si están pintados oscuros van a ser extremadamente cálidos también ¿no? o sea fríos y cálidos ¿no? vas a ser pasteurizado esto es el confort térmico adaptativo y ese es el ASHRAE 55 que les comentaba algunos proyectos sí como van a ver los hemos demostrado a través del criterio prescriptivo es bastante más complejo y aquí vemos horas de confort térmico en el año y demostramos que respecto a la línea base de los de criterio prescriptivo pues podemos estar igual o por encima entonces de esa manera demostramos es un poquito más complejo pero lo que el fondo de vivienda trató de evitar era que tú tengas que como desarrollador inmobiliario proyectista tener que pasar por esto más que por una facilidad así a per se era casualmente para que haya predictibilidad en el proyecto ¿no? por eso lo mejor es tener un acompañamiento mínimo de especialistas ¿no? bueno este es otro proyecto también que lo demostré de esa manera ¿no? y ahí vemos pues por ejemplo de que no siempre el rendimiento es bueno por ejemplo en Piura pues puede ser de que el muro aislado con lana de vidrio sea inferior todavía al aire y que realmente termine siendo más positivo o sea con cantidad positiva y con varios miles pues el hecho de control solar y aislar la losa que sería lo ideal en el techo en el caso de Piura y en general de toda la toda la costa y el Perú que la gran radiación solar es por el techo ahora si tú me dices oye pero lugares fríos mire el mayor tema es aislar la la losa ahora tú me dices ¿es inevitable tener que aislar la losa? no si se prevé para el caso de Costa que pudieras tener hasta una losa maciza pero pero vas a tener que tener no menos de quizás 12 centímetros pinta de color claro haciéndole elementos de sombra encima para que la radiación incidente pues sea muy baja pero claro si tú me dices que es lo ideal pues muchas cosas son ideales pero reales y para un método prescriptivo pues pueden ser las que te he estado indicando ¿no? y pues como le digo estos análisis son complejos cuando tú quieres ir más allá y quieres ir al estado prestacional sobre la reflectancia esto es interesante ¿qué es lo que pasa? el código técnico de construcción sostenible en el artículo 6 indica que los para los lugares fríos debiera de preverse una reflexión mayor del 60% y ahí es donde yo les propongo como una metodología para demostrar porque la mayoría de pinturas no vienen con ficha y esto fue y esta parte es motivo de pregunta que tuve por interno de algunas personas de los videos anteriores me decían oye háblanos de este procedimiento de esta forma miren lo que pasa es que esto surge lo que ven acá de una norma sobre audio y video que trata de cuál es la forma para transmitir de algo que está en varios colores a blanco y negro pues necesitas escala de grises entonces ¿cómo convertir escala de grises? pues necesitas el dato R, G y B entonces tú puedes pones esto en Google y vas a encontrar un archivo Excel y con él los datos R, G, B entonces ubicas con este aplicativo de Chrome pues pones el puntero en el color y te salen los datos R, G, B igual puede ser con las pinturas el catálogo de pinturas y lo que empiezas a hacer es pones estos datos en ese archivo Excel y vas a ver o pones en la fórmula que te lo voy a dejar indicado en los comentarios pues lo que haces es colocar estos datos R, G, B y va a salir la reflectividad la cual debe ser superior al 60% cuando se trata de lugares cálidos ahí lo indica el código técnico de construcción sostenible 20, 21 o por debajo de 60 en los otros lugares fríos ¿no? en fin bueno señores decirles que también pueden ver en el voy a dejar también indicado el video sobre el confort térmico adaptativo que hice para Shrae Perú y pues en este momento voy a estar saliendo y al mismo tiempo decirles que pues nada estoy a sus órdenes para cualquier conversación o comentario cuídense mucho nos vemos vamos a ver